¡Valeria! 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 ¿Dónde es? ¡Aquí es! ¡Vamos! No, 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 no Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Digno, Digno Cordero de Dios Santo Te adoraré, amo Todo de ti eres mi adoración Y voy a rendir Todo otra vez Mil lugares a tus pies Y quiero perderme en ti, mi rey Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida por ti Papá, yeah Eso es lo que quiero hacer Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Voy a rendir todo otra vez Mil lugares a tus pies Quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida por ti, mi rey Y quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida por ti, mi rey Y quiero perderme en ti, mi rey Eso es lo que quiero hacer Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Abafable, soy tu Hijo Me levantas rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Abafable, soy tu Hijo Me levantas rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Abafable, soy tu Hijo Me levantas rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Abafable, soy tu Hijo Me levantas rodeado de tu amor Me levantas rodeado de tu amor Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y que he venido una y otra vez Aun cuando no he cumplido Tú me vuelves a ver con ojos de amor Me haces ver lo que no puedo ver Y una y otra vez vuelves a hacer Que todo tome rumbo, rumbo, rumbo A tu voluntad Levantas a aquel que corre a ti Que vuelve a confiar Que todo estará bien Lo haces todo por amor Tú lo haces todo por amor Lo haces todo por amor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Valeria ¿Dónde estás? Te quiero Te amo ¿No? ¿Quién como tú? Gracias.